Y a propósito del avance en los acuerdos en La Habana, el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, está convocando una guerra de almohadas en la plazoleta de la Universidad de Rosario como un acto simbólico para señalar que este tiene que ser el único tipo de confrontación válida en Colombia. La iniciativa denominada La Última Guerra en Colombia es promovida en redes sociales por Mocus y por colectivos de jóvenes de diferentes universidades bogotanas como un flash mob. Incluso a la convocatoria se han unido grupos de personajes reconocidos del país. Están invitados todos, plazoleta de Rosario, 4 de la tarde, 19 de mayo a las 4 de la tarde, última guerra en Colombia, una guerra de almohadas. Están invitados todos, plazoleta de Rosario, 4 de la tarde, 19 de mayo.